¡SALÓN AL EJE! Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Todas las personas serán bendecidas por medio de ti. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, y nunca te abandonaré. Cuando despierta, Jacob dice, realmente Allén está en este lugar, y yo no sabía. Jacob pone un monumento para recordar ese lugar con la piedra que puso su cabeza para dormir. Y derrama sobre ella aceite de oliva, para dedicar aquel lugar a Hashem, y llamó aquel lugar Betel. Jacob continuó su viaje, hasta donde su madre Rebeca le indicó, la tierra donde vivía su tío Labán. Labán tenía hijas e hijos. Sus hijas eran, una mayor que se llamaba Lea y una menor que se llamaba Raquel. Su tío Labán estaba muy contento por la llegada de su sobrino, y lo llevó a su casa, y allí le contó todo lo que había sucedido. Pasó un tiempo, y Jacob ya había estado un mes con Labán, y este le dijo, ¿Cuál será tu salario por trabajar para mí? Y Jacob, como se había enamorado de Raquel, le dijo, Trabajaré para ti, siete años, por tu hija menor, Raquel. Y Labán acepta. Pasados los siete años, Jacob sigue enamorado de Raquel, y la boda se realiza. Labán le entrega a su hija cubierta con un velo, y a la mañana siguiente, Jacob se da cuenta que había estado con Lea, y no con Raquel. Jacob fue a decirle a Labán, y le dijo, ¿Por qué me has engañado? Y respondió, Es costumbre de mi pueblo, casar primero a la mayor. Trabaja siete años más, y te daré a Raquel. Y Jacob, sin opción, aceptó. Y siete años más, trabajó Jacob para Labán. Pasaron los siete años, y finalmente se cumplió el gran deseo de Jacob, casarse con Raquel. Después de que Jacob trabajó catorce años para casarse con las hijas de Labán, Lea tuvo hijos, los cuales fueron Rubén, Simeón, Levi y Judá. Cuando Raquel se dio cuenta que no iba a poder darle hijos a Jacob, se puso muy triste. Así que Raquel tomó a su criada para que tenga hijos por ella, y así nació Dan y Nastalí. Lea hizo lo mismo con su criada, y de ella nació Gad y Asher. Después de un tiempo, Lea volvió a quedar embrazada, y tuvo a Isahar, luego a Sebulón y una hija. Ayer se compadeció de Raquel, y hizo que tuviera un hijo, lo cual fue llamado José. Jacob, después de catorce años de trabajo, quiere retornar a su casa, pero Labán no lo deja. Jacob trabaja en Karam, y prospera durante años, aunque Labán continuamente trata de arruinarlo. Al final, Jacob se escapa con su esposa Lea y Raquel, y con todos sus hijos, temiendo que Labán no le deje salir. Labán persigue a Jacob para reprocharlo, pero Ayer le habla a Labán, y le dice, que tenga cuidado como le va a hablar a Jacob. Labán entiende, y cuando se encuentra con Jacob, hacen un acuerdo de paz, y Jacob puede llegar a Israel, donde es recibido por ángeles. ¡Shalón aleje! Nos vemos en el siguiente video de La Parallá. Los saludamos desde la congregación Camino a Casa, Yeshua viene. ¡Gracias!